¿Cuál es el poder de la vida de la humanidad de la humanidad? Pero es el único país del que se habla del 68 con sangre, con muerte. Si eso no era demostrar el lenguaje del poder, ya no sé cuál era. Entonces mi deber ahora, a 50 años, es hablar de ellas, porque ya no pudieron hablar de ellas. Solo miradas y bordados de memoria. Acá la propuesta es visibilizar los acompañamientos que dan las compañeras que pierden a sus hijos, como en el tema de la desaparición forzada. Escucha mi voz, otra voz canta y es como reconocernos entre todas y todos. Y decir, somos muchas voces que cantan. Ahora hay tantas formas diferentes de dar lucha. Los bordados y los tejidos llevan encerrados muchas cosas. Es otra piel más. Y ahí es donde me parece que está lo interesante del juego del bordado y la resistencia. Yo digo que el camino de Tlatelolco a Yotzinapa ha sido muy largo. Amamos a nuestros hijos, extrañamos, por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, pues aquí estamos de pie. Así quisiera yo que mi memoria fuera así, siempre colorida. Desde las mujeres de aquel octubre del 68 hasta las que hoy te plantan cara por su derecho a la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!